Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos con otro video con Katica. Hola. Ay, me estoy yendo. Pues, ay, ya me voy a caer. Hoy nos encontramos acá en el mercado con Doña Teodora y allá, los guardaespaldas. Y aquí la lucha. No me veo. Ah, ya. Chistosa. Tengo que mover la cámara así como que más para abajo porque ella es más chaparrita. Ay, Dios mío, ya no estás queriendo vestir. Ay, que ustedes son bien grandes. No, todas están del mismo tamañito. Vamos a ir en busca de unos vestiditos para Doña Teodora y unos dos pares de zapatos. Ahí sí que ella escoja a su gusto, ¿verdad? Ahí sí que hoy le vamos a cambiar el vestuario y las sandalias que carga ahorita. Las sandalias para que se sienta más cómoda, ¿verdad? Bien bonitas. ¿Usted tiene zapatos, Doña Teodora? ¿Zapatos así? ¿Solo esas tiene? No, esas. Esas son como de hule, ¿verdad? Ajá. ¿Y a usted le gustaría unos así de, como de, cuero? Sí, se los pone. Vamos a buscarlos, pues. Venga, se quito nosotros. Vamos, pues pase. Pasito. 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 No veo. Ahora ya miramos ya que hora que hacemos aleatron y nos toman la temperatura. Ahorita. A mí no me voy a tomarme. No. Ya lo tomé. no puedo Listo Mírensela Hola, qué lindos Los rojos también Hoy vamos viendo acá las chicas y hemos llegado hasta donde Jenny Hola Jenny Saluda a la cámara Vamos a ver las que está viendo Katy Es tan bonito, aquí hay negras pero estaría más bueno así porque esto es como pecado Ah, sí, ¿verdad? Y esto no ¿Sienta? Vamos a ver Ese no Ah, sí Es por el tacón, ¿verdad? Sí ¿Qué número es, doña Teodora? 34 Este es 5 ¿Cómo? Aún no hemos visto Oh no Oh no ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te queda un cabal y no le apretas? Le traigo otro para que se me... Ah, los ojos están Se me va Mi mascarilla Vamos a ver Estoy viendo el video de un gatito que sabe cocinar Un gatito que sabe cocinar En serio Yo me quedo así Un gatito Un gatito Un gatito ¿Han visto una canción que dice Oh no? Bien, bien Ya la he visto Miren qué bonito se le mira A Heidi tenía que ser Ay, toma de ella Mira, fecha ¿Qué es? Párense, doña Teodora Vamos a ir No le apretas Que se pare Qué modelo Qué modelo Qué modelo Qué modelo Ahí está Que dé una vuelta Ay, te queda bonito ¿No le lastimas? No No Vaya, está bien, mi amor ¿Contenta, doña Teodora? Sí ¿Cómo se llama, doña Teodora? Mucho gusto Me llamo Heidi No la conozco Pero es un placer atenderla Eso Tan hermosa, de veras Yo quisiera tener la dicha Después de tener A mis abuelos Solo cuento con una abuelita Que es paterna De ahí un abuelito materno Pero está muy lejos Igual que yo, solo dos abuelitos tengo Pero es una bendición, ¿tener? Ahora me quedan aquí como uno ¿Cuántos años tiene? ¿70 y qué? 74 Ajá Ah, no, no sé 74 años Sí, 74 Mira, hay como ese estilo en cafecito no hay ¿Cuándo más? Ah, de los que estaba viendo Katy Esos están bonitos también Estos son altitos Ajá, por eso decía Katy que mejor eran así como los otros Pero hay veces cansan un poquito más Y son de Miralucha y son de Miralucha y son muy puro bonito Va que sí, y de adentro son bien bonitos Son bien cómodos Ahí estamos con ustedes Y, 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 y. Se quedan bonitos también También Mira esto doña Teadoa Este es lo que además le habrá luz. Pero solo para que se lo... O si no tenés el otro, no me habrá luz. O también, va. No sé. Pero sí, porque se puede ver. Pero el de si lo cual le gusta. ¿Esto o este? O los negritos. El cafecito le gusta. Este. ¿Este vale un negro? Este está bien suave. ¿De adentro también sabes eso? Sí, son bien suaves. ¿Vaya que sí? ¿Quieres un chiquito o no? Ajá. Yo estoy a favorito. Ajá, baby. ¿Y caiteo? Ay, ya. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Ay, no puedo. Hola. ¿Qué quieres que te dé? Quitarle esta para bajarle. ¿Qué pasa? Ay, ya. Este es un dulce delante de ahora. Es algo grande. ¿Ese no? No, pero no le gusta el estilo de este. Es un mate. No. ¿Vos te gustó muy grande? Hoy no vino. ¿Cómo? ¿Apocatón se paramos? Ajá. ¿Apocatón se paramos? ¿Apocatón se paramos? Quien la viera. Sí, Dios. Con Mario López. Es que eso es lo que le llega a mí de él, que sí. Mi sustido. Así es. Sí, sí, sí. Mira cuando nos unimos en la casa y no tengo nada que hacer, solo chistes son. Qué bonito. Perdieron su piso. No, si no, no. ¡Ay, Dios! ¿La amistad se va a comprar? Ah, sí. Sí. El Mario lo pasó. Nadie. Él dijo, este, apacitándonos cada uno y el que le cae es su suerte. ¿Cuál le gusta más, doña Tio? ¿Estos o los otros negros? Yo no le perdí. ¿Cuál? ¿Cállame los otros? No, no los voy a mostrar. ¿Estos que se había probado o estos? Estos sí, estos ya los vamos a comprar. ¿Y de estos dos, cuál le gustó más? ¿Este o este? ¿Te voy a empezar a ver? El otro, doña Tio. ¿Este? El otro. Y odora. No, es de odora. Y adora. Gracias. Y adora. ¿Este? ¿Este o este? 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 Ah, le gustaron. Le presento a mi primita. Para la gente más cómoda. Ah, se llama Astri. Hola, Astri. Ver, Lizzi. Lizzi. Ah, Lizzi. Es mi tocaya de pediativo. Es mi tocaya de pediativo. Hola. Yo le llamo Lizzi y la llama Lizzi. Entonces, miren, se nos ponen mi tocaya. Ah. Es que ya me dice, si quieres salir. Ah, ¿en serio? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Si ya tiene Tik Toks. Puchica. Mira, ¿y cómo puede hacerlo? Pobrecita. 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 Ahorita. ¿Está contenta, doña Teodora? Sí. Sí. ¿Está contenta? Sí. Sí. También, pues gracias ahí a este suscriptor, ¿verdad? Es una mujer. Ah, la suscriptora. Ajá. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Porque decidió contactarse aquí con Alejandra, Aleú. Y pues gracias a ella también que fue como un puente para poder traer esa ayuda acá y que llegara a manos de doña Teodora. Sí. Para ya poderle comprar lo que son los zapatillos. Ahí sí que hay cosas para ella, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo la conocen ustedes? O sea, ¿cómo? Ella llegó pidiendo ayuda, ¿verdad? Llegó pidiendo ayuda, ¿verdad? Ajá. Yo no tengo familia. ¿No tiene familia? ¿Viva sola? No. Yo soy sola. Está sola. Ajá. Ay, qué difícil. ¿Y sus hijos? ¿Nunca tuvo hijos? Dientes, algunos se los murieron. ¿Y los otros? Uno los mataron y uno solo enfermera. Sí. Sí. ¿Y los otros? Sí. Hay dos ayer, pero un poco me ayudó. Sí, pues. Bueno, como vean amigos, aquí están los zapatitos de Teodora. Ajá. ¿Cómo se siente, Vaya Teodora? ¿Se siente feliz? ¿Sí? ¿Está contenta? Eh, ¿le gustan? Sí. Vale. Están uno y las de los otros. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Le gusta ponerse así? Sí. Qué bonito. Pues le vamos a buscar un parito para ustedes. Muchachitos por parte de la casa. Ay. Ya sé, como un día también está acá, Heidi estaba diciendo de que... Pues le daba mucha ternura ya a las personas así de... Sí, no sé. O sea, me dan ternura a las personas de la tercera edad, de veras. No es fácil. No es fácil. No es fácil porque ellos no tienen las mismas oportunidades que nosotros como jóvenes. Ellos... Ellos... Hay muchas personas que no todos tenemos ese mismo pensamiento, ¿verdad? Hay personas que... Porque ella ya es una persona adulta, no se pueden desenvolver en un trabajo como nosotros jóvenes, ¿verdad? Exacto. Hay mucha disminación para las personas de la tercera edad, creo. Yo lo he visto. Y hasta... Y hasta a veces surgen en la propia familia. Hay veces hasta las propias familias, ¿sí? O lo quieren llevar en un asilo. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. O... Bueno... Yo me iba de la Nueva y me iba a donde soy originaria, ¿verdad? Donde venimos Ugh. Bien. Qué padre. Eh... Llegaba ya y decía, abuelita. Las papás venía a visitarla, le llevaba su panito, su carne. Entonces me decía... y me llevaba a la cocina y hacía un cafecito de panela, un café natural, un café que se mueve en un molinito, ¿verdad? Ese café, doran el cacao, van al molinito y lo hacen, y la recibía con una mezclatía dorada, y como todo el dinero del mundo lo podría volver a tener, esa satisfacción que siente uno con su padre. Él es una bendición bien bonita, que yo le da, de poder contemplar a un abuelito en la casa. Pues, búscalo, ¿ve? ¿Ese, de parte de nosotros? Ya, ya le dije. ¿Ya le dijiste? ¿Se los haces en la congregación? ¿No le quedó así? No, tiene como un 6. Gracias a ella a las dos, ¿verdad? Porque las dos tienen un enorme corazón. Gracias, de verdad. Es lo mínimo que uno puede dar. Dios te manda bendiciones y tienes que, de igual forma, ver por tus prójimos, porque si uno hace, si Dios le da esa bendición a uno, es porque lo que Dios quiere es que tú hagas lo mismo con tus prójimos, que tú ayudas a tus prójimos. A veces hay personas, no generalizo, perdón, pero hay personas que piensan que solo es uno mismo y eso no es así. Exacto. Es cierto. Todos, todos nos tenemos de apoyar. Así es. Gracias, chicas, que Dios les multiplique ahí su dinero y también sus trabajos, ¿verdad? Gracias, saben que con lo poquito, que podemos ayudar. Sí, así como Dios les da bendiciones también a ustedes. Gracias, igual para ustedes, igual para los que les ayudan, para los del canal. Gracias. Tan bonito. Eso los puedo usar. Porque, mire, pues, viejito a los caminos, usted no, usted es guapísima, hermosa, linda. Eso. Bravo, chicas. Es una mujer muy, ¿sabe por qué la admiro? Porque para llegar a esa vez que usted tiene, no es tan fácil. Tantas cosas que nos faltan a nosotros. Lo que nos faltan a nosotros. Ella vivió una vida con hijos, con esposos. Yo voy apenas en una vida cortita, ¿verdad? Pero usted ya abarcó todo eso. Es una vida muy difícil. Yo puedo contemplar que es una vida muy dura. Ahí sí que, llegar a esa vez es una bendición. O sea, de mi parte sí me lo deja bastante, dejar a mi abuelita así del olvido, ¿no? Sí. Eso se lo vaya a dar, pues. Vaya, ¿cuál quisiera llevarse la cosa? Así como ellos no tienen oportunidad de pasar. Eso. No hay nadie, pues, quieren, por favor, ya. Pero, gracias a Dios existimos personas. Sí. Y como quiero, ¿no? Algún día también vamos a ser bien, ¿no? Sí. Y si somos malos, a ese camino vamos. Y si somos malos, bueno, somos malos como nosotros. Sí, ya. Ajá. Y si somos malos, pues, vamos a irnos juntos, porque la vida da bien vuelta. Ajá, es cierto. En este mundocito. Entonces allá vamos a llegar a nuestra vez. Ahí van a venir para la Jeli. La Jeli con su bastón. ¿Va a chupar adelante? ¿Qué? Chistoso. Bueno, pues, la Jeli con su viejito. Primero adiós que lleguemos. Ay, sí, primero adiós. Bueno, pues, chicas. Les voy a decir que unas me costó, unas 125. ¿125? ¿Y los otros? 160. Así es. Entonces ahí vamos a seguir comprando las cosas que tenemos ahora. Perfecto, así que adiós, chicas. Adiós. 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 Así es. Adiós. Adiós. Adiós.